Bueno gente, la espera ha acabado. Les presento los spoilers correspondientes al capítulo 346 del manga de Black Clover, donde los Ryusen nos han mostrado cuál es su verdadero nivel, y sobre todo, una cosita muy interesante sobre el ojo de Ryuya, o mejor dicho, su poder, que en sí ve el futuro. ¡Vamos a darle! Bueno gente, como siempre tenemos un poco de texto que se ha ido filtrando, y básicamente todo el capítulo ha sido lanzado, pero no hay traducción de los paneles, así que vamos a dar una pequeña interpretación de lo que vamos viendo. Primero empezamos con un vistazo a los pobladores que están muy lejos de lo que es la costa del país del sol, y esto puede verse algo bastante simple, pero tiene mucho significado, a lo cual te puedes preguntar, hey Vic, ¿cuál es el verdadero significado? Yo solamente veo a gente que está a salvo, ese es el detalle gente, para que la gente esté a salvo, entonces alguien tuvo que avisarle, pero claro Vic, eso es obvio, claramente fue Ryuya. Pero el punto es, ¿cuál es el tiempo en la cual Ryuya sabía de que los paladines iban a invadir el país del sol? Si el tiempo es corto, por ejemplo 10 minutos, ese tiempo es demasiado corto para poder evacuar todas esas personas, pero si el tiempo es amplio, tiene bastante sentido, pero si el tiempo es amplio de que Ryuya puede ver digamos el futuro, está demasiado cheto ese poder, pero si el tiempo es corto, entonces hay un Ryusen con la capacidad de teletransporte bastante insano, sea cual sea el motivo por la cual la gente pudo evacuar, sigue siendo bastante interesante, a lo cual tú te puedes preguntar, entonces Vic, ¿no tendremos respuesta en este capítulo? Sí, sí la tenemos, pero sale más adelante. Y bueno gente, regresamos a la batalla, vemos como que Sokaku está enfrentándose a la Sister Lily, inmediatamente la Sister Lily quiere encerrarla en un cubo de magia espacial, pero vemos de que Sokaku es capaz de esquivarla, no, no la esquiva, básicamente es Ichika quien la ayuda con las esferas negras, ¿cómo se llamaba? La estrella negra, entonces en ese momento la Sister Lily dice de que ellos van a ser destruidos por el dragón de cinco cabezas, a lo cual el dragón empieza a atacar, destruye parte de la ciudad y de paso ataca a Sokaku, vemos como ella es capaz de esquivar utilizando su katana o creo parte de su cuerpo, y en ese momento el dragón empieza a lanzar una especie como de ataque de su boca y destruye la montaña del país del sol. En otro panel se puede apreciar como este dragón empieza a acercarse al país del sol, y sí, se nota de que el dragón es demasiado grande en comparación a todo el país. En ese momento tenemos un pequeño flashback, y ojito, este flashback es muy, pero muy importante, vemos como Ryu ya les comenta a los cinco de Ryusen de que el enemigo está a punto de llegar, que son comandados por Lucius, y que son una amenaza para este país. En ese momento los Ryusen le dicen a Ryu ya de que ellos están bien, de que van a derrotar al dragón, a lo cual Ryu ya menciona de que no, lo importante es que los pobladores puedan salvarse, y por eso los evacúa. Este flashback gente ocurre prácticamente un día antes, por lo cual, si un día antes Ryu ya estaba comentando de que los paladines iban a llegar, entonces el poder del ojo de Ryu ya tiene un rango de un día por adelantado. Estamos ante un poder bastante cheto, ya que es capaz de ver el futuro con un día de antelación. Ojito gente, que el poder de Ryu ya sí o sí tiene que ser explicado por Tabata. Y bueno gente, regresamos al presente, vemos como los Ryusen están a punto de atacar y liberan sus pergaminos para utilizar sus yojutsus, vamos con la explicación. Que Sokaku tiene el yojutsu de nieve, y ella se puede transformar en una especie de Kitsune, básicamente hay un poquito de mitología en la referencia estética de este personaje. Muy aparte de ello, me acuerdo bastante de que en un directo me habían comentado de que posiblemente que Sokaku tenga magia de hielo o magia de nieve o un derivado, y miren, la verdad la han atinado. Yo en mi caso no tenía ningún tipo como que de opción para la magia de que Sokaku, solo pensé de que ella podría ser la descendiente de la princesa de la leyenda o la doncella de la leyenda. Y claro, sigue mi pensar. El siguiente Ryusen que vemos que entra en acción es el monje, y ésta se confirma que tiene magia de tierra, ya que invoca un Buda supergigante y golpea con su puño derecho una cara del dragón de cinco cabezas. Esto también era bastante fácil de adivinar, ya que básicamente el nombre de este Ryusen sumado con que es, bueno, bastante amplio, que parece una montaña por lo cual uno puede pensar que tiene magia de tierra, al final acertamos. El siguiente Ryusen que entra en acción es el ninja, aquel que tenía la máscara Oni. Habíamos mencionado que posiblemente tenga magia de viento debido a que es bastante ágil y bastante delgadito. Aparte de que también va a su rollo es bastante sigiloso, y sí, confirmado de que tiene jojutsu de viento. Me gusta bastante como el jojutsu de viento se mantiene alrededor de su cuerpo, pareciera que le brinda mucha agilidad, aparte de que tiene el símbolo de como que sus manos de que está haciendo un jutsu. El siguiente Ryusen que se muestra es Imari, la cual posee magia de rayo. Este también habíamos dicho de que posiblemente sea su poder, básicamente porque la forma en la cual tiene su cabello era como la forma de un rayo, así que bueno, estaba bastante fácil de adivinar. Y por último vemos como Ichika le corta fácilmente la cabeza de un dragón utilizando su setén. Básicamente el dragón de cinco cabezas queda derrotado, por ahora, ya que le han cortado las cinco cabezas. A ver, es normal de que el dragón sea derrotado así porque el dragón no es un ser humano pensante. El dragón es una bestia que solamente está atacando, también es bastante grande como para poder esquivar, así que sí, básicamente es una carne de cañón. Ahora, eso significa de que el dragón no vaya a regresar, yo creo que podría, podría, si el dragón tiene la cualidad sacra de la regeneración, podría regenerarse, pero siendo tan grande, yo creo que la regeneración podría demorarse. A ver, en conclusión se podría decir de que el dragón solo sirvió para demostrarnos que los Ryusen son bastante poderosos y que la lucha verdadera va a ser contra los paladines, así que por momento vamos bien. Y bueno, el capítulo termina con Ichika diciéndole a la Sister Lily de que pues no va a acabar con ellos, de que ellos están ahí para proteger al país del sol. Bueno gente, básicamente un capítulo bastante chill, un capítulo para demostrarnos el poder de los siete Ryusen, o mejor dicho cinco de ellos, en la cual se han cargado al dragón de cinco cabezas por ahora, no sabemos si es que el dragón se vaya a regenerar, eso ya depende del siguiente capítulo. Bueno gente, básicamente estoy contento porque he adivinado tres Jojuxus de los tres miembros de Ryusen, los primeros que habían sido presentados, ahí tengo el video de la teoría y también de la review donde lo menciono. A ver, también puede entender de que muchos hayan querido de que más o menos por ejemplo de que el dragón siembre un poquito más de caos, pero el punto es de que no puede haber tanto caos porque todos los pobladores han sido salvados, o mejor dicho evacuados. Más bien ese es el punto de este capítulo, lo más interesante del 346 es el poder de Ryuya que es capaz de ver el futuro un día antes. Así que gente, dejen sus teorías. ¿De qué trata el poder de Ryuya? ¿Será acaso de que es algo que no hemos conocido? ¿Será acaso que el poder de Ryuya provenga de otra entidad que no sea un diablo? Sin duda gente, como dije, sí o sí Tabata tiene que presentarnos o mostrarnos cuál es el origen del poder de Ryuya. Ya estoy esperando ese flashback. Y bueno, para acabar, Ryuya dice de que primero tienen que evacuar a las personas. Yo creo que con eso queda más que confirmado de que Ryuya es bueno. Básicamente digo esto porque hay algunas personas que todavía creen de que posiblemente sea malo y que todo esto solamente es una máscara. Yo creo de que no. Yo creo de que Ryuya es bueno, y esto de que quiere salvar a los pobladores es una prueba más. Y bueno gente, una cosa que nos dicen los filtradores es que la siguiente semana no hay capítulo y que el manga de Black Club regresa la primera semana de enero. La razón por la cual no hay capítulo es porque toda la revista descansa. Esto es debido a las navidades y a las fiestas de año nuevo. Y bueno gente, eso es todo. Por favor comenta qué te ha parecido este capítulo y deja tus teorías en los comentarios. Los estaré leyendo. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este vídeo. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me puedes seguir por mis redes, tanto Twitter donde se lo está publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Hey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro vídeo y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. 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 Adiós.